Abre tu tienda Señor, recibe dentro, escucha su voz Abre tu tienda Señor, prepara tu fuego que llega el amor El ambiente es esperanza, esperanza es salvación, Él se acerca, el Señor Preparemos los caminos, los caminos del amor, escuchemos su voz Abre tu tienda Señor Recibe dentro, escucha su voz Abre tu tienda Señor, prepara tu fuego que llega el amor Que salvando a las cadenas, que se cante libertad, el Señor nos va a salvar Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad Que será nuestra paz Abre tu tienda Señor, recibe dentro, escucha su voz Abre tu tienda Señor, prepara tu fuego que llega el amor Por la ruta de los pobres, va María, va José, va camino de Belén En sus ojos mil estrellas, en su centro de Manuel, Él será nuestro Rey Abre tu tienda Señor, recibe dentro, escucha su voz Abre tu tienda Señor, prepara tu fuego que llega el amor Abre tu tienda Señor, recibe dentro, escucha su voz Abre tu tienda Señor, recibe dentro, escucha su voz